Fueron recibidos en la residencia presidencial del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, su homólogo estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justine Trudeau, para llevar a cabo la cumbre de líderes de América del Norte, conocida como la de los tres amigos. Luego del saludo protocolario entre los presidentes y sus primeras damas, los tres políticos se tomaron la fotografía oficial con la que dieron arranque al encuentro. En la reunión, Obrador, Biden y Trudeau tratarán temas relacionados con migración, seguridad, economía y asuntos internacionales. Según un boletín que difundió la Casa Blanca, los tres países acordaron estudiar medidas para promover la industria norteamericana de semiconductores, reforzar la cooperación para erradicar las drogas letales y mejorar las vías legales para los migrantes. A su vez se comprometerán a reducir las emisiones de metano procedentes de desechos sólidos y aguas residuales en al menos un 15% para 2030 con respecto a los niveles de 2020. También buscarán crear una plataforma virtual para facilitar a los migrantes el acceso a vías legales.